buen día y saludo a todos saludo a todos los que sintonizan este vídeo muchos saludos muchas bendiciones para todos hay un problema que está latente en república dominicana y es el tema migración y no es que yo sea de esa persona que tienen algo en contra de la nación vecina nunca negativo eso no es así y no creo que el dominicano común tenga algo en contra de esas personas lo que sí sucede es que las autoridades y la república dominicana han sido muy mano blandita en cuanto a ese tema y nuestras calles se están minando de personas indocumentadas lo cual constituye un gran problema porque muchas personas principalmente mujeres están cruzando embarazadas hacia la nación dominicana y están llenando la maternidad de muchachos lo cual también constituye un problema porque se convierte en una carga pública prácticamente entonces yo pienso que el gran problema lo tiene república dominicana y su sistema desde el sistema migratorio hasta el sistema presidencial todo todo hay un gran problema y eso no viene desde ahora el país ha sido muy permisivo con muchas cosas que no debieron suceder mientras la población la juventud dominicana baila de embol lo cual no me parece nada malo estamos ignorando esa triste realidad que nuestras calles cada día más se están minando y nos estamos convirtiendo en una raza mixta ahorita dentro de cinco años no va a existir el dominicano vamos a hacer un mix de raza porque nos estamos descuidando con ese asunto el cual no me parece favorable para nuestra nación incluso no es favorable para nuestra soberanía por múltiples razones pienso que el presidente tiene que ponerse los pantalones creo que el jefe de migración tiene que ponerse los pantalones pienso que las autoridades de la república dominicana tienen que ponerse los pantalones y la población en general tiene que despertar tenemos que despertar y exigirle algo bien no acción no nosotros querer maltratar a nadie ni hacer cosas indebidas las autoridades están ahí por algo por algo ellos cobran por algo están ahí sentado en la silla entonces ahora que jueguen su papel que le devuelvan a la república dominicana su soberanía que le está perdiendo y a la juventud dominicana que despierte que aproveche las oportunidades que eso que están llegando la están aprovechando a la juventud dominicana que trabaje que no tenga vergüenza hacer construcción que no tenga vergüenza a limpiar zapatos porque en aquellos años la gente lo hacía hoy en día los jóvenes no quieren trabajar por eso esos cabildos lo están ocupando personas que llegan de otras latitudes del mundo entonces no diga que te están robando oportunidad es que tú no las estás aprovechando porque infotel sigue ahí a todas esas instituciones educativas siguen ahí la mayoría son públicas si tú no estás estudiando es porque tú no quieres y porque te ha dedicado a bailar dembow el dembow tiene su momento señores la música tiene su momento para bailarla pero no te olvides de tu futuro así que ya tú sabes si te gustó el vídeo compártelo dominicano despierta despierta